Aquí se viene lo bueno. Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo que mi hijo Botcito se case con la Trapito. Así que hice este video para que le digan a Gisaro dónde será la boda. Y así venga a interrumpirlo. Gisaro, por favor, salva a Botcito. Por fin, ya sabemos dónde será la boda. Muchas gracias por informarnos, Karol. Eres una gran persona, por eso te amo en secreto. ¿Qué? ¿Qué? Ya deja de mirarme como pendejo y dime cuál es el plan. Ah, el plan, sí, claro. Si tienes uno, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿No tienes ningún plan, cierto? La verdad, no. No puedo creer que el destino de Botcito dependa de tu pendejismo. Sí, mon, sí soy. Pero para esta misión necesitamos apoyo y no del que hace Pío Pío. ¿Y quiénes serán el apoyo? Ya verás quiénes son, sígueme. Vamos, Muey, apúrate, te apendejas muy feo. No me apures, pinche duende cara de sapo. Ay, no, para acá no es. ¡Fuímonos! ¡Ay! 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 Eres una basura para manejar con todo respeto. ¡Ay, ayuda!